Estamos haciendo un video de como le va a cortar el pelo Pablo Que guapo que es Vale, vale, peluquera, barraquera Aquí cortándole el pelo en barraca Mira, 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 mira Le van a cortar el pelo a tu amigo, ¿sabes? No, 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 no Pero que es peluquera Pero que es peluquera Pero que es peluquera No me hagan ningún lado No, 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 no Mira, ey, papá Mira, ey, papá Soy el sensato, el sensato Pero, pero no mañana Ni hoy Ahí, ahí, ahí Córtaselo, córtaselo Chítate ahí, tú Va, peluquera, basta No sé qué pasa, pero siempre que me vas a pedir La tengo yo Chítate ahí Pero que es un sensato No, muy bien La vez Que no, que no Pablo Moni Se tiene que cortar ¿Pero que no? Si, yo me fío, pero que que Un sábado a las 4 de la mañana Es para el lunes y se lo cortan Para el lunes y se lo cortan Escúchame, tú ahora vas a la peluquería y no te lo van a cortar No, no No, no Encima que es gratis y a las 4 de la mañana Imagínate si te lo hace gratis lo que te va a hacer, imagínate Ey, a las 4 de la mañana que peluquería abre, tú Aaaa A las 4 de la mañana quien te va a cortar, pero nadie Nadie Encima que seas demográfico Es peluquera de verdad Claro, que se le ve, que se le ve, que es peluquera Se le nota en serilidad, pero que que Un sábado a las 4 de la mañana en el pack Pero que no vas a robar, que no estás en un partido de trippie ¿Qué quieres hacer? Como tú has tomado las tijeras, hacer un dinosaurio ahí en el pelo o algo ¿Un dinosaurio? Nadie me estás viendo el trippie, que no, que no me lo metan bien Pero Agáctate, agáctate No te vas llorando, que la Que la Pero que se lo va a dejar, pero que es peluquera de verdad Yola, deja hablar por teléfono o que Yola No me he estado Raúl número 2 Eh Ahora ya ha volvido con las 4 Eh Mira lo que está haciendo el biceo Eh, le están cortando el pelo gratis Gratis Y a las 4 de la mañana, eso Que le quiero uso el pelo Moni Hola, que pasa El te lo está dejando super quieto a ver Agáctate, que no lo se nota Agáctate, ponte la rodilla Una polla, una polla, sabes que no Te has quedado así ¡Lasquitadas! 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 Me estoy dejando muy largo, eh Yo no digo nada Este lo tiene muy largo, de verdad No, no, lo está dejando largo, de verdad No me grabes, che Que no he mostrado la tele ¿La tele? Moni, te estás perdiendo el momento Vale, vale Estoy hablando No, no, prima, cortalo más abajo No, no, prima ¡Córtame los cojones! ¡Córtame este, cabrón! No, pero… ¡Córtame ese! ¡Córtame las pelotas! ¡Córtame las pelotas! Primo, que yo el pelo me lo quiero mucho Pega buen dios ¡Con un centímetro ya vale! Yo te lo cortaría más, eh Era muy largo Que me lo tenía que haber cortado antes Es que tan largo Si no te lo planta no queda guapo Ya lo sé Ya lo sé Que me lo tenía que haber cortado aquí Dilo, yo soy guapo igualmente Dilo, dilo Yo soy guapo Normal que sí, eso es la planta Ahí estamos, hostia Pablo, ¿qué hay que decir en este momento? Yo no soy partícipe de todo esto, eh Tranquilo Esto cuando lo veáis en el canal Mónica del Twenty Que sepáis, que sepáis que yo no tengo nada que ver con esto Yo me opongo a que le corten el pelo Pablo, tú quieres esto, tú lo sabes que lo quieres Eh, eh, cuidado que le están muertando el pelo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, es un vídeo pero bueno Vídeo, vídeo, vídeo Esta barraca Barracasía, barracasía Vale, se de... Vale, ya, vale Vale, ya, vale Eh, pues vale, no, eh Hay que igualarlo Eh, 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 hola, ¿qué pasa? ¿Sabes? Barracasía Me corto el pelo Escucha No te ha cortado casi nada, tío No te ha cortado casi nada, es verdad Mirate en el espejo, ya verá No te ha cortado nada Pero si, hace más miedo que... Pero que está, está locando todo el mundo, vacía y todo La mano llena de pelo No te ha cortado nada Eh, pensaba que te estaba liando con él Me lo juro Ay, Dios, cabrón Que te lo corta a ti también Eh, te lo corta a ti también Eh, te lo corta a ti también, cabrónazo Te lo corta a ti también, cabrónazo Te lo siento, eh, por interrumpir No te lo corta a ti también Esa es la más pesada Esa es la más pesada Yo he visto al chiquito, ¿eh? ¿Eh? Yo he visto a mi lengua, eh? ¿Ya he visto a mi lengua? Mira, mira, mira Aquí no falta nada Si tienes un buen vídeo, graba por aquí ¿Qué es esto? Eh, eh, te gira una palabra en la cámara, por favor Mira, pero tienes una palabra No hice una palabra No sé no quiere lo grabé, ¿verdad? Es como tú Eh, la putita La putita La putita ¿Con qué camiseta antes? Eh, ¿tú quieres cosas gordas? Espera que enseña el pecado ¿Tú quieres cosas gordas? Como hemos ya dejado un dios y... Pero escuchadme, te tienes que cortar el pelo más Porque no te lo han cortado casi ¿Cómo ha quedado el pelo? Espera, ¿qué le toques? Tírale, tírale Yo te lo he visto, Mónica Si quieres un vídeo bueno ¿Cómo lo haces eso, tío? ¿Cómo lo haces eso? El ciego, ¿sabes? Es muy chévere ¿El qué, el qué? Te que ni aurechel Si no ni a chel Pues es el mejor, ¿eh? Solo te has matado a hacérmelo como guay ¡Hostia, el vaso, el vaso! Vale, va, vamos a brindar ¿Por qué brindamos? Nos saldremos guapos La edad, el ojo de papá ¿Por qué brindamos? Y por ti Y por todos nuestros compañeros Hola, ¿eh? Vale Hostia, chaval Hola, Raquel ¿Te he interrumpido o no? Hola, hola Ah, que es mono ¡Ah! ¡Esto sale! 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 ¿Dónde salió con mi amiga? ¡No! ¡Ah!